Ya son 11 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en este 2024. También son 11 el número de menores de edad u érfanos por violencia de género en lo que va de año. Esta mañana, tras la confirmación de la nueva víctima de esta lacra, Delegación de Gobierno ha guardado un minuto de silencio. La víctima tenía una hija menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Buenas tardes, Noticias en la Pública. En el Pleno de Control de esta mañana, Vox ha interpelado al Gobierno de la ciudad para que explique varias cuestiones relativas a los cortes de suministro eléctrico que sufre la zona del extrarradio de la ciudad. El diputado Francisco José Ruiz ha hecho referencia a los enganches ilegales, pero el consejero Alejandro Ramírez ha desmentido que estos cortes sean consecuencia de dichos enganches, sino que se deben a sobrecargas en el sistema, desequilibrios en la red de distribución y por la simultaneidad de la demanda de energía en una zona concreta. El diputado de Vox, Francisco José Ruiz, ha realizado varias preguntas acerca de los cortes de suministro eléctrico sufridos en determinadas zonas de la ciudad. Ruiz quería conocer la razón de dichos cortes y ha hecho referencia a los enganches ilegales. En febrero de 2021, en sesión plenaria de la Asamblea, este grupo parlamentario trajo una propuesta relativa a identificar todos los enganches ilegales a las redes de luz y agua de la ciudad. En abril de este año, y tras el debate sobre el estado de la ciudad, se publicaba que la ciudad requería por escrito a Red Eléctrica de España, Endesa y a la empresa de alumbrado para que a la mayor brevedad posible aclaren el problema de los apagones. El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha desmentido que los cortes sean consecuencia de los denominados enganches ilegales, aclarando que estos no tienen por qué causar efectos en la calidad del sistema, sino que se trata más bien de un problema de la propia distribuidora, que es la afectada por un robo en el suministro. Muchas veces ha sido por sobrecargas que se producen en el sistema, desequilibrios en la fase de la red de distribución, y en algunos casos se ha sido grabado por la simultaneidad de demanda de energía en una zona concreta que hace que el generador, en este caso, cometa errores y falles. Otra de las cuestiones planteadas por Vox ha sido la situación de la conexión entre Ceuta y la península por cable submarino, a lo que Ramírez ha contestado que el proyecto está a punto de iniciarse, puesto que ya están todos los permisos. Este proyecto sí es de destacar, sí va a suponer un verdadero cordón umbilical que se iba a marcar un antes y un después en el sistema eléctrico de Ceuta. Con este enlace lo que ocurre es que la ciudad pasará a integrarse en el sistema eléctrico peninsular, así podemos alcanzar las mismas cotas tanto de seguridad y calidad del suministro que en el resto del país, y este nuevo enlace lo que va a hacer es dotar a Ceuta de una capacidad eléctrica suficiente para dar respuesta a las crecientes demandas que se puedan producir de energía sin necesidad de tener que instalar nuevos parques de generación de energía eléctrica, que es lo que a día de hoy genera los numerosos problemas que tenemos muchas veces cuando falla un generador. Este enlace eléctrico va a permitir que la demanda de Ceuta se cubra en un 87% con fuentes de energía libres de emisiones y también permitirá reducir la energía no suministrada tras incidentes en más de un 75% respecto a los valores actuales. El Grupo Parlamentario Socialista ha instado al Gobierno a detallar en la medida de lo posible la situación actual del millar de bienes inmuebles propiedad de la ciudad y a replantearse su uso para sacarle el mayor provecho posible. El Ejecutivo ha aclarado que el inventario de la ciudad tiene su regulación específica y en este caso el área de patrimonio de la ciudad tiene registrado todos los bienes inmuebles de la ciudad y se le puede solicitar información a cualquiera de ellos. El portavoz socialista ha señalado la necesidad de asociaciones y entidades de locales donde llevar a cabo su labor y se ha referido al millar de bienes inmuebles que son propiedad de la ciudad. Se puede comprobar en el portal de la transparencia son exactamente 1.115 propiedades de todo tipo que tan solo se enumeran sin detallar su situación actual en el caso de los que pueden ser habilitados para uso público. Y eso es lo que nos gustaría conocer, su situación actual, pues creemos que se podría sacar un mayor rédito a ese millar de inmuebles, en muchos casos locales vacíos o mal utilizados a los que se les puede dar un uso de utilidad para los ciudadanos. No son solamente locales, obviamente, aquí hablamos tanto del suelo, tipos de suelo, edificios, prácticamente calles, jardines... Es decir, eso es lo que recoge todo el inventariado de la ciudad. El consejero asegura que la ciudad ha llevado a cabo una importante labor de inspección de los locales y se están recuperando muchos de ellos por la vía judicial. Ramírez señala que se está trabajando en un doble objetivo. El primero de ellos, y muy importante, es una actualización integral de todo el inventario y conforme a lo que así establece también el propio Plan General de Ordenación Urbana, puesto que todos los usos y recalificaciones que se han ido produciendo en bienes de la ciudad gracias a la aprobación del plan, pues requieren también de una actualización de esas fichas de inventario. Y el segundo de los campos, que también se está trabajando, es elaborar una reglamentación específica que recoja la adjudicación para la adjudicación de los locales propios de la ciudad, siempre, que es donde estamos un poco más trabajando en profundidad, en un punto de vista más jurídico, siempre salvaguardando aquellos casos que tenemos donde, por ejemplo, asociaciones o entidades, las cuales ya disponen de locales con muchísimos años de experiencia, es decir, muchos años de antigüedad. La ciudad también está buscando fórmulas para ampliar el número de locales a disposición de asociaciones o entidades. Recientemente ha adquirido un local de 200 metros cuadrados en la zona de Loma Colmenar que será coordinado con la Consejería de Servicios Sociales para que distintas asociaciones puedan hacer uso de estas instalaciones. MDIC ha llevado el Estado de las Guarderías a la sesión de control del Gobierno. Durante su intervención, el diputado Mohamed Alidouaz ha tildado de lamentable el Estado de algunos centros de educación infantil como el de la pecera Juan Carlos I y ha recriminado al Ejecutivo que el abandono viene desde hace años. Por su parte, la consejera del área, Pilar Orozco, ha anunciado reformas y proyectos en los que ya trabaja la ciudad y ha señalado al Ministerio de Educación afirmando que no se hace distinción entre centros y que si éste se encargará del mantenimiento de los colegios, la ciudad podría prestar más atención a las guarderías. Es lamentable el estado, la humedad con la que tienen que lidiar los trabajadores y nuestros pequeños. Puertas de emergencia bloqueadas. Usted ha dicho que, al parecer, se ha solucionado, ¿no? Lo que ha comentado, creo que esas puertas de emergencia de la pecera se ha solucionado el tema. Faltan elementos básicos de seguridad. Y, además, en referencia a los trabajadores, llevan sin actualizar la actualización de sus salarios desde el año 2021. No se está cumpliendo el convenio colectivo de asistencia y educación infantil. Es desolador cómo está la escuela infantil Juan Carlos I, que parecía que era el buque insignia de las escuelas infantiles que tenemos en Ceuta, está, por no decir, para cerrarla, para precintarla. En la guardería La Pecera se han cambiado las puertas de acceso al patio. Está previsto incluir en el mismo balancines y columpios para que los niños puedan hacer uso de ellos y disfrutar de ellos. Así como el recubrimiento de las columnas exteriores, que al dar al mar, ¿no?, pues a una zona costera, pues requieren de un mantenimiento constante, tanto de pintura y de recubrimiento de las mismas. Luego, nuestra señora de África se está proyectando su reforma integral, integral para transformarla en escuela infantil, para que no quede como un centro de guardería, sino que cumpla todos los requisitos exigidos por la ley para que cumpla con escuela infantil. Y en la escuela infantil Juan Carlos I, pues también, como he dicho, las fachadas y las cubiertas ya están proyectadas y el revestimiento interior. Y bueno, no podemos olvidar la construcción de la nueva escuela infantil, cuya licitación ya ha finalizado. Y si todo va bien, pues se podrán empezar las obras en los próximos meses, en el mes de julio. Ante la interpelación presentada por Ceuta ya sobre la ley de vivienda, el Ejecutivo local ha afirmado que no la va a aplicar en Ceuta, debido a su entender a su repercusión de carácter devastador para el mercado inmobiliario. El consejero del área ha recordado, además, que ninguna región la está aplicando, haciendo seguidamente un repaso de las ayudas a la vivienda vigentes, así como los proyectos de viviendas actuales en la ciudad. Ceuta ya ha querido conocer cuál es la posición del Ejecutivo local respecto a los altos alquileres en la ciudad, su política en la materia, además de preguntar si tiene entre sus planes desarrollar la nueva ley de vivienda aprobada por el Gobierno de la Nación. Las ayudas de los alquileres están circunscritas al mercado de vivienda actual, que no crece. Es más, goza de un entramado administrativo que imposibilita que determinadas viviendas sean susceptibles de alquiler, llámese cédula de habitabilidad. El Ejecutivo local, por su parte, ha dejado claro que no va a aplicar en Ceuta la nueva ley de vivienda. Esta ley, que, como digo, lo que busca únicamente es controlar de una manera dictatorial, por así decirse, el mercado del alquiler y limitar el mismo, ha tenido ya hechos que han sido devastadores para el mercado de vivienda. Ha hundido la oferta de vivienda en toda España. Ha favorecido el trasvase de alquileres que eran antepermanentes para familia como vivienda habitual y han pasado alquileres de temporada fomentando viviendas compartidas. Esta ley, que, como digo, no aplica ninguna comunidad. Ceuta ya ha reiterado que el acceso a la vivienda en Ceuta es una problemática real de vulnerabilidad y que ni la colaboración público-privada, ni el PEGOU, ni la cesión de suelo por parte de Defensa están dando las soluciones esperadas. La pilonga de la cesión del suelo ocioso que tiene Defensa la llevo escuchando desde hace más de 20 años. Ante ello, el consejero del área le ha recordado los programas en vigor de ayudas al alquiler, así como los proyectos de viviendas actuales en la ciudad. Están redactados ya, porque ya vamos avanzando durante estos meses, proyectos de ejecución directa de construcción de viviendas. Concretamente, tenemos una parcela en Monteacho. Ya está el proyecto de 39 viviendas, 39 plazas de garaje, 8 paramotos y 33 trasteros. En Huerta Telles tenemos proyectadas las 30 viviendas que se van a iniciar en breve la licitación de esta construcción. Este jueves, la Confederación de Empresarios Ceutí se ha reunido en nuestra ciudad con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén. Ambas partes han podido conocer las oportunidades de negocios existentes en las dos ciudades, con el objetivo, además, de impulsar alianzas empresariales estratégicas. Ceuta apuesta por la proyección empresarial y, por tal motivo, este jueves ha tenido lugar un encuentro entre jóvenes empresarios de Jaén y de Ceuta. Una iniciativa que, entre sus objetivos, pretende ser el punto de partida del asociacionismo empresarial joven en la ciudad. Es importante que vayamos creando el germen y creando la inquietud para que se pueda crear. Una propuesta que se ha presentado como una misión empresarial mutua en la que se ha creado un grupo de trabajo para estudiar las oportunidades empresariales en ambos territorios. Hemos creado un grupo de trabajo de aquí, de Ceuta, que tengamos las mismas inquietudes, para así poder llegar a acuerdos empresariales, a nosotros conocer qué se está haciendo en Jaén ahora mismo y ellos conocer qué se está haciendo en Ceuta. Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén, que ha hecho posible que visiten Ceuta cerca de 50 personas, se ha resaltado la premisa de impulsar el emprendimiento juvenil para alcanzar una consolidación empresarial que evite el éxodo en los negocios. Nosotros desde AGE lo que buscamos, por un lado, es hacer que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra, meterles esas semillas del emprendimiento, que vean que tienen un plan A, como puede ser montar su empresa, generar su negocio, quedarse en su tierra. Y la oposición es, a lo mejor, guardarla en el cajón, que el plan B, C y D siempre va a estar. Y además, lo que buscamos es la consolidación empresarial. Empresas que ya llevan una trayectoria, que tienen un recorrido, que puedan aprovechar oportunidades como las de hoy, una misión comercial, para ganar músculo y hacer nuevos contactos fuera de nuestra provincia. Este encuentro, que busca inspirar a los jóvenes para despertar su potencial empresarial, se ha desarrollado en las instalaciones del Ángulo, donde se encuentra Ceuta Open Future, centro de ideas tecnológicas clave para los jóvenes ceutíes. Y ha sido organizado por la Confederación de Empresarios de Ceuta y la Asociación de Centro Comercial Abierto. Las jornadas Intervención y Comunicación, Intersección entre la Seguridad y el Derecho a la Información, organizadas por comisiones obreras, se han desarrollado durante esta mañana. En ella han participado miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y periodistas, al objeto de acercar posturas entre ambas profesiones, separadas por una línea muy fina, e intentar llegar a entendimientos. No es fácil, puesto que si no, no estaremos haciendo este tipo de jornadas. Pero es que están condenados a entenderse. Policías y periodistas nos tenemos que entender sí o sí. Porque al final nosotros somos quienes garantizamos la seguridad tanto de la ciudadanía como de los periodistas en este caso. Y ellos son los que nos garantizan esa libertad de información, esa libertad de expresión, de saber. Entonces está claro que cada uno tiene que saber cuáles son sus límites y hasta dónde puede llegar y dónde no puede llegar. Y sí que es cierto que puede haber momentos de tensión. Normalmente la policía y el periodismo se van a encontrar en situaciones límites, en situaciones en las que hay riesgo, posiblemente para la integridad de las personas. Y entonces ahí unos y otros, según cuando me preguntes, pues me pondré en la piel del periodista o si no me pondré en la piel del policía, tienen que saber que hay ciertos límites que no se pueden pasar y desgraciadamente se pasan, tanto de una parte como de la otra. Esta tarde se presenta en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez la novela Cuando el cielo era azul, de Montserrat Abulmaham. Una obra con la que la autora cierra la triología de todos extraños y trapos sucios, abordando el panorama del siglo XX y lo que suma del XXI. Es una historia de amor, efectivamente en algún sitio ha parecido como una historia romántica, pero no, la historia de amor es una excusa para presentar un panorama de la realidad de personas que vivieron entre los años 60 y los años 2010-2015. Entonces es la trayectoria de dos adolescentes de aquí de Ceuta que, bueno, se van encontrando periódicamente a lo largo de su vida y evidentemente creciendo y madurando. Este es el final, digamos, de ese periodo de crecimiento mío personal como escritora, entre todos extraños, trapos sucios y finalmente cuando el cielo era azul. Ahí se cierra un poco lo que yo pretendía, que es un panorama del siglo XX y lo que llevamos vivido en el XXI. El Nástic de Tarragona se desplazará vía Marruecos para disputar el partido de ida de la eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división contra el Ceuta. Y pernoctará tanto antes como después del partido en el vecino país. Unos 1.200 kilómetros separan Tarragona de Ceuta. Es lo que tendrán que recorrer el Nástic y el conjunto ceutí, sus respectivos aficionados, para los dos partidos de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a segunda que les va a enfrentar a partir de este domingo. Para ese primer compromiso de ida, programado para el domingo a las 9 y cuarto de la noche en el Murube, el Nástic va a desplazarse vía Marruecos, en concreto por Tánger, y solo visitará la ciudad autónoma para disputar el partido sin pernoctar en ella ni el sábado ni el domingo tras el choque. En realidad el sábado no podría haberlo hecho, ya que debido a los distintos eventos deportivos programados en la ciudad, los hoteles estaban completos. El fin de semana los hoteles están al 100%, o sea, es que no cabe ni un alfiler en la ciudad. Según han informado medios tarraconenses, el equipo catalán tiene previsto partir el sábado desde el aeropuerto Giuseppe Tarradellas-Barcelona-El Prat, en un vuelo que durará unas dos horas hasta el aeropuerto Inbatuta de Tánger, y llegará a primera hora de la tarde. El equipo hará noche en tierras marroquíes y al día siguiente pasará la frontera del Tarajal entre Marruecos y España para dirigirse al Murube a disputar el partido ante el Ceuta. Una vez finalizado el encuentro, sobre las once y media de la noche la expedición del Nástic regresará de nuevo a Tánger para hacer noche allí y volver a primera hora de la mañana del lunes a Barcelona, donde acabará su largo viaje. Apenas se espera presencia de aficionados tarraconenses en las gradas del Murube. Debido al largo desplazamiento y el horario del partido. Una semana después serán el Ceuta y sus aficionados los que tengan que recorrer esos 1.200 kilómetros para disputar el choque de vuelta, el domingo 9 de junio, a las 8 menos cuarto, en el Nou Stadi Costa Dourada. Los jugadores del Nástic de Tarragona se muestran muy ilusionados de cara a la eliminatoria del playoff de ascenso a segunda ante el Ceuta. Los integrantes del conjunto catalán no ocultan su respeto por el cuadro caballa, pero están convencidos de que si están a su nivel y utilizan sus armas podrán pasar la eliminatoria. Conozco al Ceuta porque el entrenador lo he tenido, tengo una relación muy íntima con él, tengo compañeros del año pasado y otros años que he jugado en ellos y están en el Ceuta y los conozco. Y bueno, tengo un cariño especial a muchos jugadores, pero ahora el cariño desaparecerá. Ahora viene lo que todos llevamos esperando y llevamos trabajando desde el primer día que llegamos aquí. Lo afrontamos con una ilusión tremenda, eso yo creo que es la palabra que nos definiría, una ilusión tremenda. Y nada, ya pues con muchísimas ganas de que llegue el partido y poder dar a la afición y a nosotros mismos una victoria. Sinceramente no os preocupan ellos. Sinceramente no me preocupan ellos. Yo creo que tenemos que preocuparnos de nosotros, centrarnos en nosotros, que yo creo que también ha sido un gran Nastic durante la temporada. Hemos hecho muy buenos partidos y es verdad que nos enfrentamos a muy buen equipo, con mucho oficio y muy buenos jugadores. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Tenemos muy buenos jugadores, muy buen equipo. Lo hemos demostrado y vamos a intentar hacer un muy buen partido allí. Este primer partido del playoff de ascenso a segunda división entre el Ceuta y el Nastic de Tarragona podrán seguirlo en directo a través de la radio pública y la web de RTVE. Llegó la hora de la verdad. Llegó el playoff de ascenso a segunda división. Este domingo en la radio pública 99.0 y en rtvce.es te narramos el primer partido del playoff de ascenso. Desde las 9 y cuarto de la noche, agrupación deportiva Ceuta Nastic de Tarragona. Escúchalo en rtvce.es y en el 99.0 de la frecuencia modulada. Los playoff se escuchan en Radio Televisión Ceuta. Conocemos ahora la previsión meteorológica. Para este jueves tendremos un día soleado con algún intervalo nuboso, máximas de 24 grados y mínimas de 18. El viento soplará de vendaval. Mañana viernes espera un día nublado con máximas de 25 grados y mínimas de 17. El viento soplará de levante débil. Ya hasta aquí lo que ha sido noticia esta primera jornada de jueves. Volvemos como cada día a las 8 y media. Pasen muy buena tarde. Adiós. Pasen muy buena tarde. Gracias.